Hay que hablar de lo que está pasando en el código postal de Zapopan, allá en Zapopan, allá por Jalisco. Muchachos, ¿se acuerdan de Ricardo Peláez, ex vicepresidente o presidente deportivo de la América, ex presidente deportivo del Cruz Azul, ahora va a ser futuro posible presidente deportivo de las chivas rayadas del Guadalajara. Vendría a ponerle orden al proyecto Guadalajara, que no tiene ni pies ni cabeza, a Mauri Vergara no ha podido poner a alguien que le rinde frutos y si hay alguien con experiencia, Ricardo Peláez. Mi pregunta es la siguiente para toda la banda. ¿Será Ricardo Peláez el hombre perfecto para el rebaño sangrado? Honestamente, yo diría que sí, pero primero tengo que creérmela porque se ve demasiado lindo. Sería un sueño para las chivas rayadas del Guadalajara. Sería como un paso de a Mauri Vergara a decir, hey, ahora de verdad queremos hacer las cosas correctas. Ya no es choro, como dirían en México, sino de verdad. Y eso sería como darle un voto de confianza, ¿sí ves? A Mauri Vergara de que las cosas iban engranando bien en Guadalajara. Pero me cuesta creerlo. En inglés hay una frase. Too good to be true. Too good to be true. Too good to be true, muchachos. No, honestamente, demasiado bueno para creerlo. Sí, es que... Uno, que se supone que Guadalajara está en crisis, ¿no? Que no tienen dinero. No, no tienen. Se supone que no tienen dinero. Se supone que no. Según dicen las malas lenguas y la mía que no se queda atrás, que Peláez no es alguien barato. No, y no nada más es eso. Peláez no acepta proyectos si no tiene el completo control del equipo, las fuerzas básicas, las contrataciones, todo eso. Exacto. Y si va a controlar y va a pedir el dinero... Y solo para mexicanos. Exactamente. Entonces, o sea, tendrían que tener demasiado dinero para que funcionara porque los buenos mexicanos en México no están en Guadalajara aunque les quieran vender esa mentira. Están en el América, muchachos, como Córdoba. Así que hay que esperar. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.